...y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en esta primera jornada. Vamos a afirmar, vamos a hacer esos aspectos que son muy importantes a la hora de encontrar en un restaurante esa calidez y esa calidad, que no tan solo es un nutritivo, sino tan solo se refiere al hecho de comer, de darme, comer. El entorno, los diseños, son aspectos que son importantísimos. Incluso hablaremos del lenguaje, ese lenguaje que a veces puede atraer, puede rechazar a una propia cocina. Ustedes y nosotros recordamos esas modas de aquellos nombres larguísimos, de platos, que es que a volum de dar, justo lo que te, con su colapafoto, al 10. Y decía, bueno, cuando había acabado de nombrar el trato, ya tenía que friar. Era terrible. O incluso algo que es a veces más difícil de comprender, cuando uno está en una mesa con amigos, charlando tranquilamente, disfrutando y, naturalmente, comentando cosas, y viene un señor con un aspecto, que dice, se produce un silencio dramático, y el hombre dice, van ustedes a probar el bocadillo, le vamos a dar un segundo, y el principio, y encima se lo tienen que tomar en ego. Gracias. Bueno, pues ese lenguaje, ese entorno, ese ambiente, es lo que vamos a analizar aquí durante esta semana jornada. Pero vamos a empezar por el principio, que el principio puede ser el desayuno en los hoteles. Es algo importante. Hay gente que conceptúa el desayuno como una especie de puro trámite, y hay gente que conceptúa el desayuno como el último recuerdo de una persona que viene del hotel, que es muy importante. Por eso hemos invitado a dos personas que tienen una magnífica experiencia. En primer lugar, voy a presentarles, porque no voy a presentarles, porque lo conocen sobradamente, a Francis Caniego. Francis Caniego, bueno, el mejor consejero de la Rioja, mejor consejero de España, trabajado en el UDI, etc., etc., también en el Cabo Mío, como Pedro Larrupe. Es un hombre con una delicada experiencia, a pesar de su juventud, y que dirige dos hoteles, el hotel de Iscaray, que estaba aquí, el Chávez, y el hotel de Frankelli, de la que está listado, en el Ciego. Entonces, él nos hablará un poco de ese concepto de cocina del hotel, y naturalmente lo harán al alimón, y eso del alalimón, tomenlo en el sentido de limón ácido. Con la crítica de este hombre, que dicen que es uno de los gurús de la hotelería contemporánea, pero que en realidad reconoce más como el atizador de la hotelería contemporánea, que es mi querido amigo Fernando Gallardo. Ellos, al alimón, al unífono, nos hablarán de ese nuevo concepto en la cocina del hotel, y también, especialmente, los que seguimos, son aspectos que son importantísimos. Incluso hablaremos del lenguaje, ese lenguaje que a veces puede atraer, puede rechazar a una propia cocina. Ustedes y nosotros recordamos esas modas de aquellos nombres larguísimos, de platos, que es que a forlum de datos de lo que ten, con su colapafonto, al 10. Decía, bueno, cuando había acabado de nombrar el trato, ya se me ha enfriado, era terrible. O, incluso, algo que es, a veces, más difícil de comprender. Cuando uno está en una mesa con amigos, charlando tranquilamente, disfrutando, y, naturalmente, comentando cosas, y viene un señor, como ya dice, un concepto, que dice, se produce un silencio dramático, y el hombre le dice, van ustedes a probar el bocadito de caja, un chiquito de pesciclo, y encima se lo tienen que tomar entero. Gracias. Bueno, entonces, bueno, pues ese lenguaje, ese entorno, ese ambiente, es lo que vamos a analizar aquí durante esta semana jornada. Pero vamos a empezar por el principio. El principio puede ser el desayuno en los hoteles. Es algo importante. Hay gente que conceptúa el desayuno como una especie de puro trámite, y hay gente que conceptúa el desayuno como el último recuerdo de una persona que viene a tu hotel, que es muy importante. Por eso hemos invitado a dos personas que tienen una magnífica experiencia. En primer lugar, voy a presentarles, porque no voy a presentarles, porque lo conocen sobradamente, a Francis Paniego, o Francis Paniego, bueno, mejor, no sé qué era de la Rioja, mejor, pero su campeón de los jóvenes sociales de España, trabajado en el UTI, etc., etc., también indicado en medio con Pedro de la Rute, es un hombre con una delatada experiencia que sale de su cuento, y que dirige dos hoteles, el hotel de Iscaray, el Chávarro, el Chávarro, y el hotel de Franquelli, el marqués de Iscarra, el chico, entonces él nos hablará un poco de ese concepto de cocina, del hotel, y naturalmente lo harán al alimón, y eso del alalimón, tomenlo en el sentido de limón ácido, con la crítica de este hombre que dicen que es uno de los gurús de la hotelería contemporánea, pero que en realidad le conocen más como el atizador de la hotelería contemporánea, que es mi querido amigo Fernando Gallardo. Ellos, al alimón, al unífono, nos hablarán de ese nuevo concepto en la cocina del hotel y también especialmente en el de Iscarra. Cocina del hotel y también especialmente en el de Iscarra. Gracias a todos por estar aquí y, señores, cuando quieran hablar. Buenos días a todos. La verdad es que vengo muy emocionado por la enredadura de este congreso. Ya estuvimos en la cena de inauguración y, francamente, augura una larga trayectoria y sitúa muy bien esta ciudad en el mapa mundial de la gastronomía, si es que antes no lo estaba. Por esto, cuando la organización me propuso venir, quise darle la importancia que el evento se merecía. Y, aunque, en principio, la organización tendía a recorrer el desayuno, el almuerzo, la cena, todo el acontecer de cocina y sala en hoteles, específicamente para hoteles, que son una organización fundamentalmente para hoteleros, pues quise, por la importancia del evento, no tener una charla de la doctora sobre la materia, con la energía que el formato estaba muy visto. Y se me ocurrió innovar un nuevo formato en donde se va a ver de manera más palpitante la experiencia del comer y el beber en un hotel. Me puse en un tanto de feria con Francis Paniego para que pudiéramos inventarnos un formato que espero sea, no sé si divertido o si entretenido, en el cual vamos a representar como dos papeles. Lo primero que hice fue irme a Rioja, hospedarme en el Hotel de Chaurrell, con Francis y su familia, y ahí hemos producido una especie de escenificación de la relación actualmente existente entre un hotelero, que es su caso, y un cliente, un simple cliente, como los oídos. Y de ahí ha salido este pequeño trabajo, esta exposición que ahora comenzamos, y que refleja muy bien la situación actual en la inmensa mayoría de los hoteles, no solamente de España, sino del mundo, en el que el desayuno, a mi juicio, lo vengo sucediendo desde hace veintitantos años, no tiene la categoría ni la dignidad que se supone que debería ofrecer el hotel. Evidentemente, esta escenificación la hacemos a partir de la generosidad de Francis Paniego y su familia, que han puesto todos los medios también a su disposición para que pudiéramos escenificar esto y que en las propuestas de desayunos se vea, hayan puesto sobre la palestra el escenario de su propio hotel, que será objeto también internacional.